Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego con rostro de sol Cuando abre su boca estrueno su voz Poderoso en majestad y reino Poderoso, poderoso En potestad e imperio Poderoso Poderoso En majestad y reino Poderoso En potestad e imperio Poderoso Poderoso Un gran arco iris corona su ser Él es el cordero que pudo vencer Él es el primero, él es el postrer Y arrojan coronas delante de él Poderoso, en majestad y reino Poderoso, poderoso En potestad e imperio poderoso Poderoso, en majestad y reino Poderoso, poderoso En potestad e imperio poderoso ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video